¡Gracias! Ya no es solo el color de la medalla, sino es ya lo que vale la medalla y lo que significa el esfuerzo, todo el esfuerzo nuestro, el de la familia, el de los amigos, el mío, el de mis entrenadores, es que no lo cambiaría absolutamente por nada del mundo. Con ganas de que no se quede aquí el patinaje y de que haya otros niños que tengan más facilidades y que puedan llegar a ser un Javier Fernández a lo mejor o otros patinadores españoles a lo mismo que están fuera de compitiendo o incluso mejor y que tengan mejores resultados.